Puedes ver en el cielo La luna ya salió Que tu piel cambió Las estrellas se apagaron Y el alma te desgarra Todos quieren atraparte Y ese es tu destino Pero siempre quedas solo Siempre podrás ver más oyechar en la luna Siempre podrás ver más oyechar en la luna Siempre podrás ver más oyechar en la luna Puedes ver en el cielo Y la luna ya salió Que tu piel cambió Las estrellas se apagaron Y el alma te desgarra Todos quieren atraparte Y ese es tu destino Pero siempre quedas solo Siempre podrás ver más oyechar en la luna Siempre podrás ver más oyechar en la luna Siempre podrás ver más oyechar en la luna Y el alma te desgarra La luna ya salió No, 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 no.